Vamos entrando al lugar, al palacio de oro, vean esta cúpula de ahí arriba acá, vean esto, wow, qué belleza. Ahora, esto de estar aquí con ustedes, de poder llevarles un video más, de hecho estamos o venimos, vengo a ver esto del palacio de oro situado acá en Virgen. Y nos vamos a grabar muchachos, de hecho en el lado de acá déjame decirles que hay hoteles, todo este edificio que ven acá son hoteles, se puede rentar, se puede quedar uno ahí y vamos a caminar, vamos a conocer un poco lo que es de la religión Krishna. De hecho son los que pues hicieron esto en los años 1668 que los devotos a la religión Krishna construyeron todo esto y un templo de oro que ahora vamos para allá. Pero no es solo el templo de oro, hay más cosas acá que se pueden ver que han hecho desde esa época. A ver si se podemos entrar o al menos verlo de lejos. Lástima que no se puede entrar aquí en estas, que son como cabañas de estas que ven aquí. De hecho no sé, creo que está en remodelación aquí la entrada que ven acá, aquí está en remodelación, de hecho hay uno, dos, para estar aquí sobre este lago, visitarlo más allá a fondo. La cual parece que no se puede por el momento, parece que no hay mantenimiento, hay que decir lo que es. Bonito y lindo verlo de lejos, pero ya acercándose uno es, da un poco de pena o está en deterioro. Pero es lo que es, hay que decirlo, no vamos a ocultar nada, pero sí el lugar está lindo, bellísimo. Hay otra cabaña por allá, de tamaño más grande que los otros que están allá, o es un área para descansar, parece. Vamos a ir a verlo, cuando estemos allá se los pongo, cuando llegue allá al lugar, de hecho el lugar no es nada pequeño, es un lugar un poco grande, es más de cuatro kilómetros cuadrados, según lo que nos han dicho por acá. Llegamos aquí, donde está la cabaña grande, una cabaña gigante, de hecho para mí que había algo que ver o algo así, no sé, para ver, de hecho no hay nada, de hecho no está tan limpio que digamos, y adentro lo que tienen es un pato gigante. Otra de las cosas es que hay pescados y demasiado, vean esto acá, guau, es que si son demasiados pescados, vean esto, si lo ven, demasiados, demasiados y están tranquilos, no son de aquellos que andan como locos para arriba y para abajo. Las razones de que hay mucho pescado, demasiado, es que en la religión Krishna no se permite comer ninguna clase de carne, nada, absolutamente nada. Todo es vegetal, vegetarianos, pero supuestamente los vegetarianos que nosotros digamos conocemos comen pescado, pero en esto no, esto ya tiene que ver la religión de que no, pues no se come pescado, o sea, nada de carne, sea pescado, sea lo que sea, con algo de un ser vivo, simple y sencillamente no se permite nada. Vean, es un pato como en sí, es un pato gigante, y tiene pues una sentadero allá, aquí se puede sentar a alguien, o según dicen, que pues también acá los de la religión Krishna, o los devotos Krishna, vienen acá a este lugar, y pues celebran bodas de todo en este lugar, y es así como, pues me imagino que deben tener muchas cosas para usarlo cuando se necesite. De hecho, en la religión Krishna, por si no lo sabían, no tocan a las vacas por nada, son animales sagrados para ellos, y la cual más al rato vamos a subir por aquí, en esta loma de acá arriba, para verlos, y están libres, libres en su hábitat. Wow, vean esto muchachos, vean, yo les había puesto lo que estaba allá en el lago de allá, donde acabamos de pasar, y al parecer, cuando uno aparece aquí a verlos, como que se alborotan y vienen, como a decir, hola, cómo están, o quién nos ven, no sé, sea lo que sea que digan, y saben que, como no los pescan, no los agarran acá, son demasiado chicos, vean, lo único es lo del, que les digo, el mantenimiento, el agua que está acá, está en deterioro, eh, wow. Dando la vuelta, a mí, bueno, ya que estoy aquí en la lomita de acá arriba, vean, se me olvidó ponerles esto, la vista de acá, que se ve, wow, único, espectacular muchachos. Y vean, las personas, aquí hay casas, ¿sí? La gente vive alrededor de la comunidad, pues, que le dicen acá, los devotos, los de la religión Krishna. Alrededor de mil personas viven aquí, alrededor del lugar, donde está el templo, donde está el palacio. Chicos, vamos entrando al lugar, al palacio de oro, veanme esta cúpula de ahí arriba, acá, veanme esto, wow, wow, qué belleza, qué lindura, muchachos. Y ahora vamos a entrar allá arriba, pero primero vean, aquí hay también, y donde se puede comprar regalos para llevárselos. Está también el, lo que es el tour del palacio, aquí, en este lugar, acá, pues, le dan el tour, le explican el porqué el templo de oro, aquí, en este lugar, y sí, como lo es, la devoción de la fe hacia la religión Krishna, aquí, que hizo esto posible en construirlo, que es en el año 1968, de la gente del país India, que, pues, se pusieron acá, ese, esa labor de construir el templo, a ver si podemos subir acá, y si me sacan acá corriendo, pues, ya ni modo, nos tocó. Y acá les doy la primera vista del templo dorado, veanme esto acá, allá está la subida, ahorita vamos a dar la vuelta para subir, para entrar allá arriba, a ver que podemos ver las vistas acá. De hecho, el templo se puede entrar por 30 minutos, según le dan a uno el tour, pero, que no puede tomar fotos, ni videos, ni nada por el estilo. Entonces, sí, puede tomar fotos y videos, pero fuera de ella, como yo lo estoy haciendo. Este templo está en el registro de lugares históricos de acá, de, pues, Estados Unidos. Así está esto, ¿eh? Muy bonito, original. No sé, la verdad, para serles sinceros, los de la religión Krishna, pues, le hagan uso, que puedan, pues, orar adentro, hacer sus oraciones. La verdad, eso no les podría decir. Eso lo tendríamos que consultar con alguien. Adentro no se puede entrar. Como ya les dije, el tour es de 30 minutos, ¿eh? Parece que no hay nadie acá, ¿eh? No hay absolutamente nadie. Aquí está el letrero que dice para ir a preguntar por el tour por dentro. Y así está enfrente, muchachos. Wow, así está. Palacio de Oro Dorado. Dicen que las partes que uno ve adentro, vidrios, las cosas que lo han sostenido, los tienen, es oro de 24 kilates. Y no hay un alma, ¿eh? No hay nadie por acá, ¿eh? Pero dicen que en verano, en verano, según aquí nos contaron los que estábamos hablando, llegan miles y miles de personas. Mucha gente. Pues diríamos de otro estado o de otros países que sí, estaban haciendo el check-in para poder, pues, sea instalarse acá, que vienen a quedarse un buen rato, o solo por una noche, porque sí hay hoteles, que sí se puede quedar aquí una noche uno, pasarla bien, después darse la vuelta por todo el lado. De hecho, todo lugar se necesita tiempo, ¿eh? Para conocer. Y así es como está, pues, la parte de atrás o de adelante. Para serles sincero, yo me quedo en, que es la parte de enfrente. Y la vista de acá, de este bellísimo lugar que hemos visitado, que hemos visto que es bellísimo, de aquí, de Virginia Occidental. Aquí vamos a dejar el video, muchachos. Espero que les haya gustado. ¿Habían escuchado de este bellísimo lugar? Yo, primera vez que lo escucho, y sí, no me pude resistir a ello para venirlo a visitar y venirlo a ver y ponérselos a ustedes también. ¿Se animarían a venir acá? Así como está ahorita, de solo, solitario el lugar. Y bueno, cuéntenos, o cuéntenme, si sí, lo harían. Muchachos, nos vemos hasta el próximo video. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Arribxico. Quárogena.